...langostas que están en Argentina, están a 30 kilómetros de nuestro país, son depredadoras y por eso es que se está justamente monitoreando, ayer lo hablábamos con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con Carlos María Uriarte, sobre justamente esta búsqueda, esta espera, y que están prontos con esos aviones para poder fumigar. Pero queremos saber más características de esta langosta, por qué vuelve a visitarnos después de décadas, cuáles deseamos esos aviones que fumigan, qué es lo que se va a utilizar, y estamos en contacto con la ingeniera agrónoma Estela Servino. Buenos días, Estela, gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bien, gracias Estela además por la espera, porque ya estabas pronta cuando nos invadió el estudio Pablo Fabregat por acá, así que te agradecemos por la espera. Pero hablamos mucho de la langosta, ¿qué variedad es, qué características tiene, de qué se alimenta? Bueno, esta es una especie de, es una, lo que se llama la langosta voladora, que es diferente del problema que hubo en el año 2008-2009 con otros insectos parecidos, que son las tucuras o langostas criollas. La diferencia entre una y otras especies, fundamentalmente, las tucuras son varias especies, esta es una sola. La diferencia es que esta tiene dos fases, una fase solitaria y una fase gregaria. Y las tucuras no, las tucuras no tienen esta fase gregaria. Estas langostas están reportadas ya en grandes invasiones en nuestro país desde 1906-1907, después se repitieron como en 1913, en 1930 y en el 40 también. Uruguay en esos periodos fue pionero, inclusive la primera reunión de, contra la lucha de la langosta voladora, se realizó en Montevideo, en 1913. Este, es una langosta que en realidad su lugar, su hábitat natural, es el norte de la Argentina, en Santiago del Estero, este, donde tienen un área que se llama el área de cría permanente. Ellas permanentemente viven ahí y en Argentina todos los años deben controlar aproximadamente 120.000 hectáreas para que las poblaciones no crezcan y se conviertan en fase gregaria, que son las que producen las mangas y las que se movilizan y colonizan otros territorios. Estela. Lo que sucedió fue que en el 2015 esta especie generalmente tiene dos generaciones por año. Ahora, con los inviernos que han tenido condiciones un poco más favorables, ha desarrollado tres generaciones. Claro. Entonces la población ha aumentado muchísimo y ahí es cuando forman la fase gregaria y forman las mangas. Bien. Estela, quería saber si había algo en común entre los dos brotes que vos mencionaste en el siglo pasado y los que sucedieron, los que están sucediendo ahora. Si hay, y qué información nos puede dar eso para quizás adelantarnos a un eventual futuro brote, entre comillas, de langostas. Bueno, en realidad la información que existe en los brotes anteriores, obviamente mucha es transmisión cultural, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Digo, yo recuerdo que en la casa de mis padres había un aparato muy grande que era el lanzallamas para matar las langostas, ¿no? Digo, yo no sabría decirte realmente qué es lo que hay en común. Lo que sí yo, por lo que he escuchado de Héctor Medina, que es un especialista de Argentina, que ha dado en este momento varias conferencias a las cuales hemos participado, porque es claro, en la actualidad en el Uruguay la única referente que ha vivido esos problemas de mediados del siglo pasado es la aviadora Mirtha Bani, que hoy cuenta con 96 años. Entonces es muy difícil para nosotros, es más que nada buscar algunos documentos donde está reportado y se comenta. También es muy interesante buscar las leyes que existen en cuanto a este problema. Hay leyes bastante curiosas respecto a este problema del año 40, por ejemplo, de alrededor de los 40. Hoy disponemos de otros métodos de control, eso es una realidad, ¿no? En aquella época los métodos de control que se utilizaban mayormente eran métodos mecánicos. Y hoy vamos a recurrir a los métodos químicos. Servino, ¿qué futuro tiene la manga de langostas? ¿En algún momento se termina? ¿Los individuos se separan o mueren? ¿O siempre vuelve, sigue viajando y buscando otro lugar? Bueno, ellas probablemente se siguen trasladando en busca del alimento, ¿no? Hasta que en determinado momento depositan huevos y donde depositan huevos van a emerger nuevos individuos y ahí se puede desarrollar una población que persista en ese territorio por un tiempo. Puede ser un año o dos años, eso es variable. Obviamente las condiciones climáticas de nuestro país no les son totalmente favorables porque si no ellas tendrían acá un área de cría permanente y no las tienen, ¿no? Claro. Pero el problema puede llegar a persistir por un tiempo. Bien, Servino, usted señalaba recién que antes eran mecánicos, los métodos de combate de obra son químicos. ¿Le consta que el Ministro de Ganadería aseguró que el químico que van a usar, que si bien hace mucho que no se utiliza para combatir plagas, es de los más inocuos y que no afectaría a otras poblaciones de insectos como las abejas? ¿Esto es así? Bueno, lo que yo tengo entendido es que se formó un grupo, el Ministerio convocó a un grupo en que han participado representantes de los apicultores y que las medidas de control que se han resuelto han sido en acuerdo, o sea, en concordancia de todos los intereses, ¿no? Perfecto. Y sí, digo, se van a elegir la alternativa menos nociva, obviamente, ¿no? Los apicultores van a estar avisados y van a tener que tomar las medidas de cerrar piqueras y ese tipo de medidas cuando se realicen las aplicaciones. Servino, me quedé pensando en una respuesta que daba al inicio de la entrevista en la que mencionaba que una de las variables que influyeron en esta invasión tenía que ver con que las condiciones climáticas fueron favorables para que se desarrollara una tercera generación en el año de langostas, que habitualmente suelen ser dos. Sin embargo, mirando los datos que usted mismo decía, las últimas invasiones que habíamos tenido en la zona databan de hace más de 50 años, ¿no? ¿Qué más pasó para que esto se diera ahora y en qué medida entonces esto ya puede llegar para quedarse y para volver a tener medio siglo de invasiones de langostas como habíamos tenido entre 1900 y 1950? Bueno, yo en realidad no hice un estudio ahora de cuáles fueron las condiciones climáticas de las invasiones anteriores, ¿no? Pero por lo que dijo este experto Medina, en 2015 y 2016 fueron dos años consecutivos que hubieron tres generaciones y eso hace que la población haya crecido en demasía y como tienen carencia de alimento en su área natural, digamos, es que empiezan estas, forman estas mangas y bueno, y se van trasladando. Y el traslado en realidad depende muchas veces de las condiciones del tiempo. Porque digo, Medina justo comentaba que esos años los vientos soplaron más bien hacia el sur, entonces es como que las mangas volaron como en línea recta hacia el sur y esta vez soplaron más hacia el oeste y eso fue que se acercaran a corrientes y de corrientes a Entre Ríos y probablemente de Entre Ríos a Uruguay y bueno, y probablemente puedan seguir hasta Brasil también, ¿no? Bien. Estela Servino, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Chao. Gracias. Bien. Bueno, información que ayer de repente estábamos... Alguna leyendo, hay una interesante nota de Leo Lagos en la diaria y hoy pudimos entonces contactarnos con Servino para tener más informaciones. Hay mucho... Expectantes, ¿no? No, hay mucho material en la prensa vieja, digamos. Es decir, no es solo oral. Es decir, era un tema importante en Uruguay, uno va a los diarios y yo ya estuve revisando y hay mucho material. Sí. Claro, es decir, era un tema que estaba permanentemente en la cobertura. Era un tema importante y era un tema también donde la diferencia de género en esa etapa, donde se llamaba a los hombres a combatirla y a las mujeres a hacer sus tareas, alimentarlos, etcétera, ¿no? Estamos hablando del 47, por ahí. Claro. Pero bueno, lo que era para la prensa también y lo que era para la gente en ese momento. Y esos lanzallamas que hablaba la... Me lo imagino, la gente de la casa y tipo... Están en Mercado Libre, se venden. Hay gente que tiene en la casa y se venden. Se ven fotos como eran y todo. En serio. Quiero que sepa que cuando dijiste lanzallamas, tenemos al Fogate al lado que miró y dijo, ¿Lanzallamas? Pero bueno, es el reo de palabras que justamente...